Vamos a hablar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque ahora mismo se está realizando el SARPE del Buque Escuela Blavo Eco 11 de Venezuela, el Simón Bolívar, glorioso de nuestra Armada Bolivariana. En el lugar, el Ministro de Defensa y a su vez Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López. Vamos a verlo. ¡Gracias! Gobernador del Estado de La Guaira, adicional mirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás invitados especiales. A este acto que llena de regocijo naval, con motivo de la despedida del buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, el cual efectuará el 32º crucero histórico rumbo al Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Hacia los puertos de Margarita, Punto Fijo, Maracaibo, Archipiado de los Roques, Cumaná y La Guaira. Todos en aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela. La singladura de esta travesía se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al Bravo Pueblo. Letra Vicente Salias. Música Juan José Landaeta. A la voz de nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, e interpretado por todos los presentes. Atención. Fir. Bolivar. Padre Bolivar. Sua memoria. Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, madre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón así soy yo. Pero despierto cada cien años. Cuando despierta el pueblo. Y me respondió el mismo Neruda. La voz de nuestro добавiste. Se applicationó el mismo Neruda. Y me respondió el mismo Neruda. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Adicre. Un. Parta y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano capitán de Fragata, Rómer Durán Fuentes. Segundo comandante del buque escuela, Alfa Bravo, Simón Bolívar. Bravo Eco Once. Atención, PIR. Pista la is. ¿Quién? Chávez vive. La patria sigue. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Buenos días, mi general en jefe. Buenos días, señor capitán de Fragata. Permiso para hablar con usted. Adelante. Parte por el personal embarcado y emplazado en formación. Adelante. Asisten 208 mujeres y hombres, marinos de guerra, defensores de nuestra Venezuela azul, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y ahora más que nunca profundamente chavistas. Inspirados en los ideales de nuestro comandante supremo y eterno. Para hoy hacernos alamar a una travesía histórica donde rememoramos a todos esos patriotas que combatieron en la mar para forjar nuestra primera independencia en nuestras costas y en nuestros mares. Solicito su autorización para dar inicio a la ceremonia de despedida del buque de escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar, embajador sin fronteras e inicio del 32º crucero histórico rumbo al bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Muchas gracias, capitán de Fragata. Histórico, como usted bien lo ha dicho, porque si algo tiene de cierto en sus palabras es que hubo una primera independencia, pero la segunda la estamos librando los que estamos aquí a bordo y en tierra para garantizarle la libertad, la independencia, la soberanía a esta patria sagrada. Está usted autorizado, capitán de Fragata, para dar inicio a este acto. Entendido, mi general jefe. Adelante. Pistal, fren, a discreción. Invocación y bendición por el ciudadano capellán de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Capitán de Navío, Ignacio Aponte. Atención, fir. Padre todopoderoso, señor del mar y dominador de la tempestad, dame conciencia de tu acción en el universo y en la vida humana. Hazme obediente a tu voluntad. Te pedimos que derrames tu bendición sobre todos los que desempeñen sus tareas en este buque. Dígnate escuchar la palabra de tus hijos, los hombres de mar, que llenos de confianza acuden al corazón de su padre. Te pedimos hoy por estos hermanos nuestros que zarpan para surcar nuestros mares. Sé tú el faro luminoso en las horas tormentosas y el prometedor sol en las de consuelo y alegría. Ilumínalos siempre en el cumplimiento del sagrado deber de servicio y lealtad a la patria. Que como cualquier miembro de nuestra Armada, entiendan la tremenda responsabilidad que hoy se les impone. Protege, señor, a los que amo. Dame tu voluntad para realizar mis tareas íntegramente y con fortaleza de espíritu. Y entusiasmo. Y te pedimos a ti, Virgen Santa del Valle, madre nuestra, patrona de la Armada Bolivariana, que los curas con tu manto, para dar a tus hijos buen viento y buena mar. Que así sea. A discreer. ¡John! Lectura de la inscripción de la campana naval, que se otorga como presidente institucional al ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. La campana naval, instalada a bordo de los barcos de guerra, representa el espíritu del buque, una pieza tradicional y de carácter ceremonial que simboliza una de las herencias marineras más antiguas. Esta se utiliza para celebrar acontecimientos y marcar el tiempo de la rutina a bordo. Es forjada en bronce y constituye uno de los objetos más emblemáticos de la unidad. En este histórico día, los guardiamarines presentes en la patria de Bolívar y Chávez. Izada del estandarte de la Armada Bolivariana, por el sargento mayor de tercera, Leandro Pinto González, Contramaestre del Palo Trinquete, a los acordes de la marcha épica de las Fuerzas Navales. Letra, Gabriel Torres Pulgar, Música, Ignacio Briseño. Interpretada por la banda marcial de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Atención, fir. Música, Communi, Música, Independi, ¡Gracias! 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 ¡A discreción! En el estandarte de la Armada Bolivariana destaca en el Empirio el escudo de armas de nuestra Armada, conformado por un escudo hispaniforme sobre un paisaje marino al natural. Se destacan al flanco diestro la goleta 20 de febrero y al siniestro el vapor de guerra Mapararí. En jefe, bajo arco de siete estrellas de oro, un águila asorante que porta en su pico una cinta holistel de oro, conteniendo esta leyenda de sable, patria y honor. En punta, un cabo del territorio nacional, donde campean en Sotuel, un mástim con velamen arrollado y un ancla de cepo. Seguidamente, palabras de señor general en jefe, Vladimir Padrero López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención, FIR! ¡Mande discreción, por favor, capitán de Fragata! Entendido, mi general en jefe. ¡A discreción! Bueno, en primer lugar, quiero transmitir el saludo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Su saludo patriótico, su saludo naval, su saludo bolivariano. Y con su saludo, venimos todos, como nos ven aquí presentes, las máximas autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y más que como autoridades y como alto mando militar, venimos como una gran familia a unirnos al sentimiento naval, a la gran familia naval de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y nos unimos precisamente por lo que representa este zarpe de nuestro querido y amado buque insignia, Simón Bolívar. Lo que siempre representa para la Armada, mi general en jefe, García Carneiro, gobernador del Estado, que siempre nos acompaña en estas actividades, lo que representa para nuestra Fuerza Armada, para la patria, como decimos, es un embajador sin fronteras. No tiene fronteras el buque insignia Simón Bolívar. Así como no tuvo fronteras, el pensamiento y las palabras y el accionar de nuestro padre libertador. Muy bien colocado su nombre sobre este buque, nuestro padre Bolívar. Nuestro padre Bolívar se proyectó más allá de Venezuela, más allá de Latinoamérica, de América, de la América Meridional. Se proyectó su pensamiento al resto del mundo. Y en este caso particular, habida cuenta de la situación de pandemia en que nos encontramos, nuestro crucero, este 32º crucero que hemos planificado y autorizado por nuestro comandante en jefe, no tiene el carácter internacional que acostumbra a tenerlo. Se impone una circunstancia muy poderosa, muy especial, que es la situación de pandemia que no termina de amainar, no termina de ceder. Ya se ha llevado a más de 2 millones, 2.5 millones de seres humanos en todo el planeta. Y afortunadamente, aquí en Venezuela, gracias a las políticas tempranas, al accionar temprano, la visión socialista y humanista que encarna la revolución bolivariana y el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, tenemos un país controlado, una curva controlada desde el punto de vista de la pandemia. Y ahora que ha llegado, pues, con el apoyo de la Federación de Rusia, las vacunas y hemos comenzado el proceso de vacunación con una metodología, una priorización a todos los habitantes, a todos nuestros nacionales, a todos los venezolanos y venezolanas, bueno, estaremos dando con mayor fortaleza la respuesta que tenemos que dar para seguir combatiendo el COVID-19. Da mucha tristeza ver a nuestro alrededor, en la periferia de Venezuela, los países y los gobiernos, que con aquella irresponsabilidad y aquella cara lavada, no han asumido, pues, la contundencia, la responsabilidad y la seriedad que una pandemia como esta requiere. Pero el carácter internacional que siempre caracteriza estos cruceros y que hoy no podrá ser por las circunstancias que ya he mencionado, no le quita valor, no le quita significado y no le quita contenido a este crucero que lo hemos llamado histórico en las aguas territoriales de Venezuela. Por eso es que está planificado, pues, su parada en seis puertos y una navegación de más de 2.200 millas náuticas, donde yo le pido, pues, a esta tripulación heroica que cuando atraque allá en Maracaibo, hagan memoria y hagan honor a la batalla naval del lago, a Beluche, a Clemente. Rememoren y recreen la heroicidad de nuestros marinos hace casi ya 200 años. Vamos para 198 años de esa batalla. Y cuando lleguen a ese puerto, también le rindan homenaje a nuestro general en jefe Rafael Urdaneta, el leal de los leales, el brillante general Rafael Urdaneta, que por estos tiempos, por cierto, hace 200 años, específicamente un 28 de enero, liberó con su audacia, con su perspicacia, con su inteligencia, liberó junto al pueblo a la provincia de Maracaibo. Pero que hagamos lo mismo también cuando atraquemos en punto fijo y podamos nosotros allá rendirle homenaje a Josefa Camejo, aquella heroína que vive entre nosotros, aquella guerrera que con 300 esclavas liberó también un 3 de mayo de 1821 la provincia de Coro. Y de allí la reflexión. El carácter feminista que ha tomado nuestra revolución bolivariana no es un cliché. Tiene sus bases históricas. Porque así como sucedió con Josefa Camejo, también recogimos los cuerpos de las mujeres en Carabobo. Y también cuando lleguemos a Sucre, recordemos a Mariño, el libertador de Oriente, a Piar. Cuando lleguemos a Margarita, recordemos a Francisco Esteban Gómez, a Arismendi. Y cuando lleguemos allá, querida y heroica tripulación de este buque insignia, a la fachada atlántica, detengan las máquinas y griten al mundo, el sol de Venezuela nace en el exequivo. Que se escuche allá, al otro lado del mundo. Que se escuche en el Caribe, que se escuche en Latinoamérica. Que el sol de Venezuela nace en el exequivo. Y con ese mascarón de proa, que significa la libertad, vayan llevando el mensaje en todos los puertos de Venezuela, lo que eso significa. Porque nosotros somos libertad. Nosotros somos dignidad. Nosotros somos independencia. Nosotros somos soberanía. Nosotros somos Bolívar. Nosotros y nosotras. He allí, pues, la connotación especial, querido almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los saludo a él, al general en jefe, Pedro Yuliat, jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante estratégico, al mayor general jefe de la comandancia de la jefatura de Estado Mayor de la comandancia en jefe. Saludo también al comandante de la Armada Bolivariana, almirante Cerantes Pinto, y saludo al rector y viceministro de Educación de nuestra Universidad Militar Bolivariana, mayor general, Félix Osorio. a su alcalde, al alcalde de la Guaira, nuestro alcalde Terán, nuestro gobernador, que están aquí presentes, y por supuesto a todos mis hermanos y hermanas del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así pues, que tiene un carácter histórico este crucero, vamos a disfrutarlo, vamos a sacarle provecho, con su juventud naval de Venezuela, con el profesionalismo que siempre les ha caracterizado, con la heroicidad que siempre les ha caracterizado, y hago un reconocimiento hoy a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente a nuestra Armada Bolivariana, que patrulla perseverantemente, constantemente, todos nuestros mares, nuestros ríos, que hace presencia constante en la fachada atlántica, ejerciendo soberanía sobre nuestros mares jurisdiccionales, nuestras aguas jurisdiccionales. Hago un reconocimiento, y extiendo la felicitación de nuestro Comandante en Jefe, a este componente hermoso, valeroso, generoso de la Armada Bolivariana. Así que, nuestras aguas serán cruzadas, pues, navegadas por los patriotas y las patriotas de Venezuela, por su juventud naval. Allí estaremos, pendientes de ustedes, vayan con la protección de Dios, vayan con el espíritu inmarcesible de nuestro libertador Simón Bolívar, y lleven el mensaje como siempre lo hacen, y como ya lo he dicho, de libertad, de independencia, de dignidad. Nuestra victoria es la paz, y ese es el mensaje que debemos llevar. Así pues que, felicidades, buen viento, y buena mar. Duarabo Zulú, hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Muchas gracias. ¡A discreción!